Música Si vos tenés esa especie de seguridad, si querés en lo que haces y trabajás con pasión, es difícil que toques fondo. Música Los famosos son los más ratones, porque tienen muchas cosas, ganan bien, pero como están acostumbrados, estamos acostumbrados. Música A la hora de dar besitos, me gustan más bien chiquitas, porque si no, no me entran en la boca. Hola, hola amigos, bienvenidos. Arranca el código, comenzamos un nuevo programa desde Mar del Plata. Mirá lo que es esto, estamos en el mirador exclusivo del código. Somos el único medio con acceso a estas alturas, Mar del Plata a pleno. Mirá lo que es esto, vemos el puerto, el mar espectacular, un día increíble en un atardecer que te estamos llevando y regalando en exclusiva para tu televisor y tus ojos, que ya seguramente tienen ganas de ver qué es lo que está pasando aquí en este verano caliente. Te cuento, acabas de ver los avances, pero te voy a dar una breve reseña de lo que vas a ver hoy en estos 30 minutos al palo con el código a pleno. Tenemos al palomo en el cumpleaños de Dominique Pestaña, esta diosa argentina que la está rompiendo en Mar del Plata. Andy, en una exclusiva que la verdad yo no lo puedo creer, no termino de convencerme si realmente de verdad, dicen que estuvo hablando con el señor Paul Ockenford. No sé, vamos a verlo, eh. También tenemos el Sex on the Beach, esa sección donde los famosos nos cuentan sus intimidades sexuales y nosotros nos divertimos y aparte aprendemos. Y el gran certamen Chica Top Summer 2012 con las diosas del verano. Vamos a empezar, arrancamos, ¿sabés cómo empezamos? ¿Cómo tiene que ser? Con un mano a mano, con una diosa, con una número uno. Nos abrió su corazón, nos abrió las puertas de su camarino. Ella es Moria Kazan y nos regaló esta nota increíble e imperdible. Arrancamos, comienza el código, dale, vamos. La revista de Buenos Aires se traslada a Mar del Plata y aquí está el código para cubrirlo con su particular estilo. Vamos a hablar nada más y nada menos que con la número uno, la diosa, la que le ha dado una vuelta de tuerca a la televisión argentina, al espectáculo en general. ¿Sabés con quién voy a hablar? ¿Con quién vas a hablar vos esta noche? Con la señora Moria Kazan. ¿Vamos? Dale. Mano a mano con esta diosa, la número uno, que me ha robado más de una tarde adolescente. De la señora Moria Kazan, te voy a dar un beso formal. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. Muchas gracias. Soy una robadora de manos yo. Totalmente. Soy la icónica de las manos. Qué bueno haber entretenido a tanta gente. Y seguís entretenida. Ay, a mí me encanta. No puedo creer que tenga semejante traspaso generacional. Bueno, debe ser, creo que la única mujer en el espectáculo argentino que ha pasado, digamos, desde la fantasía, tanto de generación en generación. Sí, la verdad es que es algo que me asombra a mí también y debo agradecer mi vigencia sexual, diría yo. Mi vigencia tipo erótica. Bueno, porque eran muy chicos, digo, ¿cómo estos chicos? Viste que te dicen, pobre, adiós, amor y adivina, que como que seguís representando algo para ellos como una ilusión. Así que tiene que ver... Sos un ícono, un ícono sexual, totalmente. Qué bueno, bueno. A mí no me molesta para nada. Yo creo absolutamente en la no cosificación de la mujer y la verdad que no me molesta para nada. Eso porque que me sienta como un objeto, que yo sé que soy un sujeto y que haya entretenido y entretenga tantos argentinos y de otras razas, a mí me da plaza. Estoy recibiendo en un camarón de teatro, ya casi 40 años de cumplir los escenarios, imagínate tú lo que es eso. Y aparte un espectáculo que lo vi el otro día, increíble y realmente me fui muy contento. Este es un gran espectáculo, es un espectáculo muy compacto. Tenemos las mejores críticas que debo agradecer, de diarios importantísimos y de todos en general, que han dicho que es un espectáculo de gran calidad, el mejor en la línea de todos los que hay, lo ha dicho la crítica. No, yo no puedo decirlo, pues yo creo que es el mejor, pero lo estoy haciendo yo. Estoy feliz porque toda la gente de talento, un elenco conformado por María Chimol, Chica de Cassis, Raúl Lavier, las chicas Rincón, Cipoli Taki, Lorena Lisi, el ballet de Pequilán, Fátima Flores con sus invitaciones. Fátima, muy graciosa, está muy bien. Está muy bien y bueno, yo creo que lo que tiene fundamental este show, que es un espectáculo completo, es que se desacraliza el escenario. Al bajarme yo del escenario, establecemos una cosa por el público que es otra dinámica. La gente se relaja, tiene otra actitud para ver el show. Yo juego con el sonidista como si fuera un DJ. O sea, mientras él apoya mis remates de lo que digo con la música arriba, abajo, juego mucho con la música en general porque eso a la gente le provoca mucha energía. Moria Cassand, la que sube al escenario todas las noches, acá en el teatro, en la revista de Buenos Aires, es un personaje, o realmente vos sos así, cuando sos abuela, cuando sos mamá, en tu casa, cuando te levantás a la mañana, cuando vas al baño, ¿sos Moria Cassand o hay una Moria Cassand que la gente no conoce? No, no, yo creo que Moria Cassand, personaje y persona son lo mismo. Moria Cassand, nunca el personaje se la come a Moria Cassand. Moria Cassand, yo no hablo de mientras de la persona, yo no compro lo que vendo, yo me bajo del escenario todos los días. La desensillar del escenario es, me bajo del escenario y no trabajo para el show, o sea, yo puedo ser un personaje, en el escenario soy así como ampulosa o algo, pero yo todo el tiempo me bajo del escenario, así como me bajo del escenario, me bajo del escenario de la vida y no sigo metida en la fase. No te la crees. No, nunca me la creí, ni cuando comencé, entonces eso hace que yo sea una persona muy relajada, que sea medite hasta mientras estoy trabajando, porque te relajás, soy muy relajada para trabajar, me divierto. Lo disfrutás. Claro, no te lo deseas. Y cuando sos vos es difícil ser siempre vos, porque no hay nada que te proteja, estás siempre al borde de caerte ahí. Todo flor de piel, todo expuesto. Ahora cuando haces una obra de texto como Brujas, a mí me protegía, un coprotagonismo me protegía un texto, me protegía una dirección que también haces una catarsis maravillosa. ¿No estás acostumbrada al éxito? Siempre hiciste éxitos. ¿Recordás algún fracaso? No, yo no he tenido fracasos por esta cosa relajada que tengo, he tenido menos éxito, pero nunca tuve que levantar una obra en 40 años que nunca dejé de hacer teatro. ¿Y no crees que está bueno a veces mandarse un moco, mandarse una cagada? ¿No crees que se aprende mucho, se crece mucho cuando se pega un palo? Yo no creo que podés aprender de las cosas sin darte un palo. Siempre estás en la cresta de agua, las horas tienen este movimiento. ¿Por qué hay que hundirse siempre? Si vos tenés esa especie de seguridad, si crees en lo que haces y trabajás con pasión, es difícil que toques fondo. Cuando vos tenés dudas acerca de las cosas, más vale no hacerlas. Ahora, si vos tenés la convicción y trabajás para eso, es muy difícil que las cosas te salgan más. Te pueden salir, no tan bien, pero si vos estás convencido del público, compra lo que vos querés. Yo tengo una gran intuición, un gran instinto y soy como psíquica, o sea, soy como un tercero. ¿Sos bruja un poquito? Soy totalmente bruja. Qué placer hablar con Moria Kazan. Aparte, acaba de confesarse como bruja. Yo te digo una cosa, ella hizo brujas, así se llamaba una obra de teatro que protagonizaba, pero acá nos está contando que tiene poderes. Ella ve cosas donde otros quizás no las vean. Bueno, dejamos ahí por el momento. Vamos a ver ahora cómo se arma un cumpleaños de canje. En este caso vamos a meternos de la mano del palomo en el cumpleaños de Dominique Pestaña, que, por supuesto, aprovecha su fama incipiente y se arma su cumpleaños con canjecitos, que la comidita, que el catering, que la bebida. Y así se va armando el rompecabezas, como me han armado unos cuantos cumpleaños en mi casa, a mí también. Así que vamos a ver cumpleaños de Dominique Pestaña de la mano del palomo. ¡Dale! Buenas noches, palomos y palomas. Una vez más el código te lleva a lo mejor que está sucediendo en la noche. Mar Platense, vení a acompañarme porque vinimos al cumpleaños de Dominique Pestaña. Esto es lo que vas a ver en el código. Y estamos entonces con la cumpleañera Dominique Pestaña. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué ojos que tenés? Aparte de Pestaña. Quiero llegar a hacer un cumpleaños de canje. Yo estoy vestida por mi plata, te cuento todo. Muy bien. Ah, mirá el luquete, ¿eh? Lo pagué, lo pagué, lo pagué. Seguimos, seguimos. Este me lo regaló mi novio, obvio. ¿Soy tonta o qué? Pero a mí de canje no me dan nada. ¿No me dan nada de canje? No, que a veces es mejor que te hagan un descuento y uno pagar que que te regalen y deber favores. Yo pienso así. Che, escúchame, ya que te tengo acá. Dame un beso ya que estamos tan cerca. Perdón, que no tenga ningún problema. Escúchame una cosa. ¿El cumpleaños es famoso? Sí. ¿Sale el plan canje? Es muy habitual. Es muy habitual. Es muy habitual el plan canje. Creo que estamos viviendo uno, ¿no? Creo que es justamente. Justamente. Igual nosotros aprovechamos y comemos. Sí, claro, claro. Es que el canje también hay que aprovecharlo. Siempre está mal visto el canje, pero después el que lo tiene lo aprovecha, ¿viste? No sé, qué ligas, remeras, camisa, ropa. No sé, reloj. ¿No? Sí. No, es de canje. Es de canje. Los famosos son los más ratones porque tienen muchas cosas, ganan bien, pero como están acostumbrados, estamos acostumbrados. Ah, ahora sí. Yo no soy conocido. Nunca fuiste a cenar gratis, nunca. Sí, bueno. Claro, por supuesto. Esto no lo compraste vos. No, no, no. Cuando llega tu cumpleaños, ¿cómo crees que lo organizan los famosos? Algún jefe de prensa bondadoso que les consigue un lugar, que le dicen vení y vos haces lo acá, traes dos, tres cámaras, está todo pago. Yo ahora estoy por festejar el mío el lunes que viene y sí me han llegado diferentes ofrecimientos de salones, pero en esta oportunidad yo estaba antojada con un lugar en particular, así que hablé con el lugar y cerramos un precio en valor para mi cumpleaños, pero porque yo quería un lugar exclusivo. Mi cumpleaños es en octubre, estamos en enero, faltan nueve meses. Sí. Tengo que hacerme conocido y ligar un canje para hacer mi cumpleaños. Dame tres pautitas que se te ocurran. Y hoy en día peleate con algún conocido y ya está. Hay gente que vive para eso, o sea, sí, conozco muchas chicas que están pensando todo el tiempo qué van a hacer para no desaparecer. Tratás un cronista para no hacerlo vos, porque queda pelusa. Vinimos al cumpleaños, Pamolo. Pamolo, el Pamolo. Hola, Pamolo. Dame dos o tres consejos para organizar mi cumpleaños de canje. Lo llamás a Leo de Esperanto, le decís que vas de parte mía y él te organiza todo. Y después no te cobra nada, decís, che, vos me debés un favor, no. Tipo de ley. Y yo cumpleaños el 25 de febrero, si me conseguís algún lugar. Este año no quiero garpar. No, este año te lo organizo yo, soy tu jefe de prensa, olvídate. Tres consejos que me pueda dar rapidito de cómo hacer un cumpleaños de canje. Tener amigos que trabajan en prensa, que te lo organizen. Tener buena relación con las marcas. Con la marca. Y tener buena imagen en el laburo que haces. Entonces la gente te quiere tener en su lugar. La última vez que conté, el año pasado, en septiembre, llevaba entre 250 y 300. Sí, más o menos. Algunas se me iba, otras no me acuerdo si le entré o no le entré, pero las metía igual. No, muy poquitos. Dos. Estar con diez. Estar en un avión. Ninguno. Es sin límites, como quinta fonda. No hay límites. Yo siempre lo comparo cuando hago pruebas que me estoy por matar, que es como que me quedo ciego, me quedo contento, me queda, es como hacer yoga, es lo más, o sea, es como tirarse en paracaídas. Cosquillitas. Sí, en todos los públicos que te puedas imaginar. Sin polarizados, contrapalos. La gente en una oportunidad, en una plaza, en un pueblo, aplaudió. En todos, donde dé. Sí, varias veces. Sí. No, eso, no sé, yo he estado con chicas, me dicen, tenés un diez, y otra me gritó, estás como el chinchón, menos diez. O sea, ha dependido mucho del momento, ¿viste? Así que no me puedo poner calificación. Depende cuando yo quiera un diez. No, la verdad es que por ahora no encontré nada que me incomode, porque ya te digo, me gusta todo. No, no me molesta nada. Y la luz muy prendida no me gusta. Y no era para menos, el Sex on the Beach que permite estas cosas y dos estandartes de la banquina, como por un lado el maestro de la quinta fondo, y por otro lado, una de las dos mechizas más polémicas de la televisión argentina, en este caso hablamos de Vicky Chipolitaki, que no podía ser de otra forma que decir esta cantidad de barrabasas. Es así, esa es la televisión argentina. Y esos son nuestros amigos que se prenden y se enganchan con esta onda que vos ya conoces muy bien, que es El Código. Así de sencillo. Bueno, El Código también tiene su participación dentro de las redes sociales, así que en facebook.com barra El Código TV vas a tener un montón de contenido que tenemos preparado para vos, porque durante la semana nuestros amigos de la producción se encargan de recopilar esas cosas que no entran en los 30 minutos del programa y hacen las delicias de los cibernautas durante todos los días, las 24 horas. Además, el Twitter también arde, explota. Seguinos, metete ahí, arroba El Código TV. Esa es nuestra dirección de Twitter, vas a poder enterarte de muchas cosas si no seguís. No te pierdas, no dejes de seguir. Vamos a ver la segunda parte de Moria Kazan, un mano a mano que he disfrutado muchísimo, con esta diva, con esta autoproclamada bruja, que además genera como una cosa muy particular. Hablar con Moria Kazan no es fácil, no es para cualquiera, quiero que lo sepan. Ella me recibió en su camarín antes de salir a escena. Ya había empezado la obra y ella estaba preparada, lista, lukeada, para arrancar, para irrumpir en las tablas y tuvo la amabilidad de recibirme y charlar conmigo. Y esto lo quiero compartir con vos. Vamos a ver la segunda parte. ¿Vos tenés una capacidad dialéctica formidable, sobrenatural, digamos, que es parte de tu mundo ecléctico? Sí, sí, absolutamente. Incluso la gente hasta tiene miedo de enfrentarse con vos. Sos como un peso pesado a la hora de enfrentarte. Sí, pero después yo creo que soy una persona que tiene miedo de enfrentarse porque trabajo con la verdad, con la ironía y con el humor y bueno, muchas veces la gente no puede resistir el juego mediático. La gente cree que el juego mediático es discutir. El juego mediático no es discutir, ni la controversia, ni pelearse por la televisión. ¿Dónde está? El juego mediático es otra cosa, es entrar y salir de una especie de reality fiction. Está pasando en la televisión, ¿no? Claro, claro. Con la nave nodriza Showmatch y a partir de ahí todo lo que se sucede. Claro, todo lo periférico, todo lo periférico y lo que se retroalimenta de eso y lo que se cree en el show ese, que es de ellos. Y hablando un poquito de tu estilo tan particular, tu lengua karateka, ¿cómo se dice? ¿Sos freestyle? ¿Se te ocurre en el momento? ¿O a veces te sentás en tu casa a armar frases? No, 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 no. Yo trabajo absolutamente con el impronte, con el momento. Porque no sabés de las treinta y tantas personas, ¿de dónde se le dispara el mate, la neurona a cada una? No, además yo estoy ahora escribiendo mi libro. A mí me encanta escribir. Yo firmé con Editorial Planeta para hacer mi libro. Es un pasado, presente, allornado. Y estoy escribiendo, amo escribir. ¿Autobiográfico? Sí, es un poco autobiográfico, pero también con mirada actual, con una mirada general abarcativa de lo que pasa en el mundo actual, en la tele. Es como, pero me encanta escribir. Ahí sí ando siempre con un lápiz y papel. Además, soy una lectora compulsiva. Me fascina la lectura. Pero todo tengo text marker, todo marco texto. ¿Cómo ves el mundo? Así, rápidamente, ¿no? El mundo lo veo bárbaro. Lo vendo globalizado, lo vendo que todos somos un gran hermano. Todos somos guayer de la vida del otro. Todos espiamos la vida del otro. Todos estamos inmersos en una gran casa, un gran hermano que es el universo. Y que cada uno se siente un poco desprotegido con tanto protagonismo. Lo ves como una evolución. No lo ves como una involución. La tecnología, el tema de las redes sociales. Lo veo, lo veo. ¿La consumís ese tipo de cosas? No, 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 no. ¿Mierdes en Facebook? No demasiado, no demasiado. Consumo un poco el tweet. El Twitter me tuiteé un poco, pero no demasiado, porque tengo mucha cosa acá creativa en escena. Entonces, no. Pero respeto muchísimo las redes sociales. Me parece que robotizan un poco igual, pero trato de salir de eso también, ¿no? De tu vida general. ¿Cuánto le dedicas a lo profesional? ¿Cuánto a lo personal? Y dentro de lo personal, ¿cuán sexual sos? ¿Cuánto sensual? Yo soy sensual y sexual. Yo todo, no. Todo, no, no, no. ¿Cómo te voy a decir? Todo el tiempo. Acá son muchas horas. Estoy cinco horas acá, pero después salgo de acá y mi vida social es mi nieta, mis amigos. Me levanto temprano. No soy una gran dormilona. Si me acuesto a las siete de la mañana, no duermo más de cinco o seis horas a la una. Estoy en pie, o sea que aprovecho el mediodía, aprovecho la tarde. No, no, no. Yo no. El trabajo no me quita. No lleno agujeros con el trabajo. Ni que me quita cosas mías, mi laburo. No. El retroalimenta. Absolutamente. Trato del equilibrio en todo. Sí, me estoy tomando unos segunditos. Bajé un poquito la velocidad del programa porque estoy disfrutando esto y quiero que lo disfrutes conmigo. Tomate unos pequeños segundos porque a través de tu pantalla podés vivir esta vista espectacular que tenemos desde un parador exclusivísimo al que solo tiene acceso el código. Gracias, Moria. Gracias por ese mano a mano. Sos una diosa. Es increíble hablar con vos. Todo lo que dice Moria Kazan es interesante. Desde la óptica de Moria Kazan es distinto. Por eso es una diga. Por eso está siempre en el tapete. Por eso es el número uno y por eso la queremos tantísimo. Vamos a meternos en la nota de Andrés. Andy estuvo charlando con un productor DJ británico. Un número uno indiscutible. Creo que fue el DJ que puso a los DJs del mundo en el lugar de celebridades. Él es Paul Oakenfold, productor de Madonna, grabado con los principales rockstars de la historia de la música. Y nos dio una charla espectacular a través del micrófono de Andrés. También estuvo presente en esta nota todo el equipo de la Metro. Así que les mandamos un abrazo grande. Estamos hablando de Matías Martín, de Cabito, etc. Bueno, ¿vamos a disfrutar la nota? Gracias. Señoras y señores, Paul Oakenfold llegó a Mar del Plata y vinimos hasta Arena Beach. Para tener la exclusiva, para El Código. Soy Andy, acompáñame. ¿Cómo fuiste la persona que remixó el tema que estamos escuchando, Plismi, de Poncho? Sí, justo el de los chicos de Poncho. Hice un remix especial, se lo pasé a Paul, le encantó. Hoy me sorprendió ahora que lo está poniendo en el evento. Bueno, uno de los temas del momento. Es increíble lo que pasó con los chicos de Poncho, con Javier, con Lea. Es uno de los temas del verano, creo yo. Paul Oakenfold, una fiesta impresionante en Mar del Plata. El tiempo ahora no nos está acompañando mucho. Está aguantando de a poquito. Está bueno que siempre exista la respuesta de la gente, que es lo fundamental para que estas cosas sucedan. Y bueno, ese es el motor, lo que impulsa a que vengan tantos artistas de afuera. Es intercambio, ¿no? Sí, está buenísimo, la verdad que hay que disfrutarlo. Vení, vení, Luli, vení. Vení, Luli, está en medio del quilombo siempre. Bueno, al quilombo estoy ahí metida. Y después me va a la actriz full, ¿viste? Vine con amigas, con amigos acá a pasarla bien. Fiestón, se está por largar a llover. Hay unos relámpagos, acabo de ver dos relámpagos impresionantes. Se va a caer en el cielo, pero Paul Oakenfold le sigue metiendo. Sí, ahí metido. Y aparte se hace un montón, así que... Bien. Así que estuviese cronometrado, ¿viste? Termina Paul y le largan la lluviecita para que la gente se enfríe un poco. Totalmente, es que en Metro manejamos todo hasta el clima, así que la verdad que estamos... Súper contento, el parador está buenísimo, un fiestón más de 20.000 personas. La verdad que me parece hasta ahora el evento del verano. En la salida vendemos pilotitos. Vendemos pilotitos. Vendemos pilotitos de Metro. Pilotitos, y nos lo regalamos. Nos respetó venderlo. Creemos la verdad que el espíritu de Metro siempre es que la gente la pase bien. Me dijo Cavito que todo esto lo manejan ustedes. El clima, todo está muy bien. Decidimos que haya una lluvia para alimentar un poco el fin de fiesta. Fíjate a qué hora empezó, la pusimos nosotros. Clavadito, terminó, aparte terminó basta de todo y mandaron la lluvia. No se la van a olvidar más los que están ahí adelante. De hecho, tendría que haber terminado y está poniendo extra temas y me parece que está muy bueno. Hoy rindió mucho tributo a Cerati, al tema del verano que DJ Paul, la verdad que dejó el público argentino servidito. Están todos contentos, me parece con Occonfall. Bienvenido de conocerte. Hola. Sí, estoy caldo. ¿Estás cansado? No, no estoy cansado. Estaba llorando en mí, así que todo está bien. No, estoy bien. Díganme qué piensas de la gente de Argentina. Fantástico. Fantástico, perfecto. Gracias a todos. Hey, es Paul Occonfall, que está viendo The Code. Están atentados. Muchas gracias. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo tuvimos en exclusiva a Paul Occonfall, un maestro DJ productor de Madonna de U2. Una cosa impresionante, lo tuviste vos en exclusiva para El Código. Vamos. Hermosa y tormentosa nota de Andrés con Paul Occonfall. La verdad que estoy orgulloso. Figuras internacionales tenemos en este programa y sin despedecer a la número uno. También tuvimos en este programa a la señora Moria Kazan. Paul Occonfall, Moria Kazan, un programa espectacular como solamente el código te puede ofrecer. Vamos a meternos ahora en el certamen. Momento de chica Top Summer 2012, donde hoy con un agregado, hoy la cosa viene de A2. Yo sé que a usted gusta, cochinito, así que te voy a contar que tenemos por un lado, en este rincón, una rubia argentina. En este otro rincón, una morocha tailandesa, rubia argentina, morocha tailandesa, rubia argentina, morocha argentina, morocha, ¡fuego! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te lo anticipé, ¿viste lo que es esto? Esta cosa pasan en verano, una combinación letal, rubia argentina con esta chica oriental. Realmente espectacular. Esto ha sido la entrega del certamen de hoy, Chica Top Summer 2012, auspiciado por Descocar.com Estamos cerrando el programa, amigos, nos estamos yendo, ha sido un placer como siempre Voy a contarte, antes que nada, que si querés inscribirte en el certamen, puedes hacerlo Simplemente comunicándote a través de nuestro fanpage de Facebook, que es facebook.com barra elcodigotv O a través de Twitter, siguiéndonos a través de arroba elcodigotv También te cuento que tenemos una esteticista gurú, que nos lleva adelante, que nos moldea nuestros cuerpos Comunicate con Lorena, ella tiene un montón de tratamientos muy modernos, muy interesantes Para que puedas mantener tu figura durante todo el año Además, voy a mandarle un beso muy grande a Alejandro y a Vero de Rush, que me visten, que me dejan siempre súper bien Mirá lo que es este luquete espectacular, aparte en la hora mágica, ¿no? Porque viste que ahora pega el sol perfecto, te brilla todo excelente Me tapo un poquito los ojos, no porque no los quiera mostrar Sino simplemente porque tengo estas gafas espectaculares de UP, a quien también les mando un abrazo y un beso muy grande Voy a cerrar el programa saludando a Cristian de Polacrin y a Marcelito de XT, que siempre están presentes Amigos de la casa, chau gente, esto ha sido El Código, espero que lo hayan disfrutado Todos los viernes a las 12 de la noche en la pantalla de Magazine, haciendo las delicias de la muchacha Chao, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!